Yo soy de Colón, la ciudad del sabor, la del plantita, el escobiz y el sauce, la ciudad del arroz con coco. Yo soy de Colón, la ciudad del ritmo, la del congo y el reggae español, la ciudad que baila todos los días. Yo soy de Colón, la ciudad caribeña, la de paradisiacas islas y playas, la ciudad donde cada día es verano. Yo soy de Colón, la ciudad de campeones, la del fútbol, el baloncesto y el béisbol, la ciudad de grandes deportistas. Yo soy de Colón, la ciudad de emprendedores, la de gente educada y luchadora, la ciudad de las oportunidades. Yo soy de Colón, la ciudad de las culturas, la del negro, el cholo y el blanco, la ciudad donde todos somos hermanos. Yo soy de Colón, la ciudad de maravillosas historias, la tacita de oro, la pequeña ciudad llena de grandezas. Yo soy colomense. Yo soy C3.